Música Bueno amigos, ya se estrenó el nuevo video de los mechis, no se lo pierdan El saludo al sol, así que bueno, a ponerse las pilas, levantarse del sillón y activar, no se lo pierdan Acá estamos como todos los viernes, viendo el estreno de los mechis, voy a compartirles un poco Aria y Tiza nos enseñan el saludo al sol, así que bueno a todos a ponerse manos a la obra Ya está en nuestro canal, no se lo pierdan Cuerpo y con nuestra mente, los esperamos Hey, hola amigos, ¿cómo están? Hoy se viene un increíble episodio estreno Vamos a saludar a un amigo de todos Sí, también a un amigo de ustedes Ya van a ver, vamos a conectar con nuestro